somos los troncobros estamos locos por jugar ven y siéntate a observar tú te divertirás con los troncobros nos llamamos shiro y emko y somos los troncobros disfrutamos cada juego no importa la situación subimos los vídeos siempre con mucha pasión somos alocados siempre animados youtube no nos demandes somos troncobros y se acabó esta composición la realizó en menos de cinco minutos pero cerebro queremos esta noche lo mismo que hacemos todas las noches pinqui tratar de conquistar el mundo pero cerebro hoy hay vídeo de troncobros tengo que verlo rápido vamos al cuerpo humano para dirigirnos al cine a verlo pero cerebro no creo que los troncobros estén en el cine bueno nosotros lo haremos haremos de troncobros un mundo del cinema excelente que tenemos aquí los animaniacs para la super nintendo quien lo diría no quien lo diría warner brothers y sus juegos sí así es y konami yo no esperaba que konami haya hecho este título este juego la verdad lo juego de niño como muchos de los que hemos jugado no recuerdo la trama no recuerdo cómo se jugaba solo sé que es el clásico pink y cerebro son los villanos robaron no sé qué cosas para hipnotizar a la gente y es un clásico dominar el mundo dominar el mundo esa terquedad de cerebro que nunca lo logró creo no si lo logró una vez pero gracias a pink y gracias a pink y le dio el cambio de corazón creo y fue navidad creo que sí el problema no es pink y sino cerebro sí creo que es lo que siempre ha pasado pero bueno dale 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 presiona apachurra ese no se puede son de sus obligatorios lo que me gustó mucho de esta la animación que tiene que está increíble o sea muy 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 fiel a la origina el baile sí vamos y el director ula 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 ok puedes empujar cargar cosas telequinéticamente aventarlas saltar hay un botón para correr es un vira mob técnicamente es plataformero vira mob y en cuenta si tomé el letrero take push o la enfermera viene huaco viene este enamorado no cada cierta moneda tienes tu ruleta abajo y a veces puede ser el guberno o algo malo o quién es yaco no yaco es el de la gorra no yaco es el de la gorra no huaco es el de los pantalones yaco es el de los pantalones huaco es el de la gorra y dot es dot si dot es dot de hecho con cal cambiabas de ahi esta ok cada quien tiene algún tipo de habilidad diferente no todos son iguales solo quiero que los dos estén con la hola enfermera ajaj ah los dos están enamorados están perdidos chicos están perdidos si la verdad no se de que trata mucho este juego no se que hacer solo es un plataformero y sigue avanzando hay cosas que puedes quitar juntas las monedas ahora le osea pueden trabajar oye este juego solamente es de un player no me fijé si era nada mas de un player solo tiene game start password y options ah ok ah excelente osea hacen un canchito para que puedas llegar a lugares mas altos hey pero que es esto el doctor rashkey huele ah si esto tenias un limite de saltos antes de que se rompieran ah el señor pollo te acuerdas o el gallo no me acuerdo la tia slappy ah la tia slappy que supuestamente Lola Bonnie no era la tia slappy ándale en la nueva película como lo rompías con el dash si y este juego osea tu lo tuviste junto con tus hermanos si ay enfermera ahi esta otra vez ah salio la enfermera si aquí no tienes que dejar que este te atrape ok literalmente si te atrapa es un pierdes un personaje es un kill es un insta kill si somos somos las animanías no espero que la canción cambie y pues passwords como siempre si claro super incómodo ese password si mapa mundo abierto que no entiendo cada lugar tiene su que si esto Ghostbusters 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 nos veo el policia nos veo el policia si cada nivel es una escena de cine por así decirlo ahorita estamos en el sci-fi así que esto va a ser muy espacial así bien y no cada nivel tiene música distinta que es superman eso esta genial ah aliens que buena referencia es Warner Brothers si que buena referencia ah perdí un personaje si aquí es insta kill me imagino que que también este juego esta lleno de todo osea cosas de la Warner obviamente pero osea pero como le llamaban facehugger no si tiene ojos si aquí se ve más caricaturesco cartoon te puede salir de los niveles no pero solo te queda goto cuando esta suficiente ah ah venga shiro ah no puede ser el narco como saltas eso quieres intentarle a ver dale continuo vamos a ver nunca jugué este le comentaba shiro antes del video que si logre ah no puede ser nada mas jugué el line y toons dos veces ese botón es el dash ah son dos veces ah si ok ah se cae es que como pasas eso fácil de verdad fácil ya se acabo no me digas game over este juego es cruel shiro este juego es muy cruel si deja tu y ese de los game over ah los de esos de esos game over de esos game over santo patrón dale otro play si alcanzas ok animaniacs si era terrible era terrible perder así y ya que ibas bien avanzado no quien lo diría la verdad y ahora osea me pongo a pensar nosotros de niños pues no teniamos cámaras para tomarle foto al password o un captura de pantalla no tenias que escribirlo dibujarlo ahora imaginate con esto si ah exacto si tendrías que escribir los nombres no era un trabajar increíble uy vamos a pasar gorditos y corre es super rápido ah salieron 3 cerebros o lo de tuve antes eh a ver ya que vimos el sci-fi vamos a otro nivel vamos a Fantasy Studio a Quipec Studio dale 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 los pollos eehhhhh Aventure Studio que pasa si te encuentra te quita un personaje oh no manches vamos a ver Aventure será Indiana Jones o esa no era de War no ok donde estamos en Donkey Kong landia ah es Jurassic Park Jurassic Park no porque es de Universal creo que es Jurassic Park pero pero me da risa osea la pata y luego lo mecánico pues mira puede ser yo así también fuera de Warner pues esto es Steven Spielberg sabes entonces estamos de acuerdo en que puede ser una gran referencia Steven Spielberg dije puede tal vez me equivoque no no tú nunca te equivoques por favor ahhh si rayos nos quitaron a uno ahhh el clásico pausa de Konami ua 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 ahhh es la como se llamaban Rita y como se llamaba el otro gato el perro no me acuerdo se me acuerdo que la gata era Rita oh los manos del mono uy esquiva esquiva untan mis cocos untan mis cocos no lo se pero salió el señor pollo dame cocos ahí están no manches duro un chorro cuantos golpes para llegar al centro chiclazo de una paleta y que es eso por cierto no tengo no se si sea pinky en una navecita o no se parece un lego redondo ay si eso es ay si lo alcance a soltar si lo alcance a soltar y seguramente solamente es un one hit y kill si claro que si estos juegos siempre han sido one hit que raro que Konami se haya atrevido a hacer eso para este tipo de juegos yo creo que dijo no pues tienes tres personajes ya muérete son tres hits ya no esta oh te troleo bien gancho hermano no no que se no yo creo que aquí nos vamos ya eh no te queda un continuo que sucio venga es la ultima oportunidad y lo mas sucio de todo es que solamente tienes a a dot osea no hay manera de sacar otro personaje si dice no hay cambio no hay cambio no te puedes salir del nivel no te deja el código Konami tu crees que jale a ay me pura me pura un chiste venga dot eres nuestra heroina Dante salta con elegancia sien violon espera puedo jugármela que salgan los tres hermanos que me salgan tus hermanos ¡Siiiiii! ¡Y gan cerebro! Venga, Shiro, derrota ese... Legos redondo, cabeza plana. No sé qué hacer, pero hay que derrotarlo. Aunque sea pasar un nivel, me siento bien si pasa un nivel. La mano de mono. El mono. El mono. El nudo mariposa. Salve un ciclo más, salve un ciclo más. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. ¡No! ¡Excelente! ¡No, no! ¡Lo estás jugando como jefe! Venga, venga, venga. ¡Tú eres la buena! ¡Tú sí que sabes volar! ¿Dónde están los cocos? Ahí vienen los cocos, ahí vienen los cocos, ahí vienen los cocos. Ok, ya sabemos que nos trolea, ya sabemos que nos trolea. Sí, sí, sí. Ah, sí se pasó de lanza. ¿Y ahora? Fase 2. ¡Oh, no! No. ¿Qué es eso? Mira para arriba. Ok, ok, ok. Llamalos, hijo. Excelente, tienes invulnerabilidad. ¡Ah! ¡Me empujo, me empujo, me empujo! ¡No, no, no, no! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! Es que corre en el agua, hijo. Ah, está bien, mira. De aguacate. ¡El lagarto! ¿Qué? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah, no! ¡Cree que iba a caer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Era arriba! ¡Era arriba! ¡Era arriba! ¡Qué, qué, qué! ¡Casi, casi! ¿Qué me daba a entender que eso era arriba? No lo sé, hijo. Pero ahora sí ya está difícil llegar hasta arriba con solo 2. ¡Ehhhh! ¡Quédate arriba, quédate arriba! ¿Salianas, salianas? No, no, salianas. Ay cocodrilito Otro peje lagarto Rápido, rápido, rápido ¿Dónde estás? Ese sujeto del boomerang te está siguiendo Pero es bueno, es malo No, yo creo que es malo No, 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 no Díganle que no Oye, si está Si está largo eso Ok, ok No, no, no Vuelte para atrás ¿Y de aquí para dónde? ¿Y de aquí para dónde? Yo creo que te va a la derecha, ¿no? No lo sé, hijo, pero... Te quedan bien, bueno Nos pasamos de tiempo ¡No! Es que no hay... Ah, claro, las escaleras Claro Eso era más que obvio Era más que obvio, Timmy Siempre Sube ¿Y hay un boss? Aparte del mini-boss que tú... Oh, no Ah, sí es un juego retraso ¡No! Solo te queda Yako No puede ser Digo Huaco No, si es Yako ¡Oh, rayos! No, espera Creo que es Huaco Sí, no es Yako No, 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 no ¡No! ¡Hombre! Ya, vámonos, ya Luego le seguimos si quieren, gente Sí, está interesante Está muy retador Sí, no Ya me acuerdo porque ya no lo jugaba de niño Ya, ya, ya Di tus palabras, Shiro Ah... Patata Bueno, adiós Adiós No, gente Muchas gracias No se olviden suscribirse Denle like Compártanlo si no lo han hecho Y dejen sus comentarios Que otros juegos podemos estar jugando Y nos vemos a la próxima Sobres Do-do-do-do-do